...que termine la exposición, van a poder hacer preguntas siempre y cuando sean pertinentes al tema que hoy nos convoca y por supuesto que poniendo quién es la persona que hace la pregunta, la acercan aquí, pero va a ser al final de todas las exposiciones. Bueno, buen día y adelante. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Andrea Reyle, yo soy abogada, ejerzo la profesión liberal. En realidad, más allá de mi profesión, soy militante de los derechos humanos y lo vengo haciendo desde hace bastantes años. He participado, quiero contarles un poco mi experiencia, he participado en distintas organizaciones sociales En este camino he pasado por organizaciones como el Banco Popular de la UNAFE, que hace más de 20 años creo Y junto con este programa he trabajado con la pastoral social de la diócesis de Rionero, con la cooperativa de trabajo en la hormiga circular Con la Fundación Haciendo Caminos Luego de eso, y en mi etapa de estudiante de derecho en la universidad, también fui parte del Observatorio de Derechos Humanos Y en ese marco participé junto con la APDH de los juicios en la escuelita, los juicios de lesa humanidad que se dieron a Nauquén Fui parte del equipo jurídico que dimos charlas en las universidades y en los colegios secundarios Hablando sobre la diferencia de los delitos de lesa humanidad y los homicidios simples Cuáles son las diferencias jurídicas que se dan en este marco y por qué para nosotros en nuestra historia es importante conocer esa diferencia También, luego ya una vez que me recibí, dejé el observatorio y pasé a participar Fundé junto con otras personas el SUPLA en Río Negro El SUPLA es el Sindicato de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria Que funciona a nivel nacional, funciona básicamente en las instituciones de encierro a nivel federal Acá en Río Negro se hizo la experiencia en el año 2012-2013 Que si bien fue una experiencia que no se pudo continuar, sí fue un hito para la organización sindical dentro de las instituciones carcelarias de la provincia Soy también asesora de la CTA de los trabajadores a nivel provincial Y en este marco he acompañado procesos de organización social No solo de trabajadores sino de otro tipo de organizaciones sociales que se desarrollan dentro de la CTA Como abogada y en el ejercicio profesional He sido querellante en causas contra la policía En casos de violencia institucional Actualmente soy querellante en casos contra el Ejército Nacional En el caso de homicidios Una persona dentro del ámbito del Ejército También he sido querellante en casos de femicidio Lo que me ha llevado a tener una perspectiva de género Que me permite poder hablar desde dos lugares Desde la víctima como sufriente de esta situación de avasallamiento que sufren las mujeres En cuanto a las políticas carcelarias Y también entender de alguna manera la conducta del victimario Yo pertenezco actualmente a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre Les voy a mencionar a grandes rasgos La Liga es el organismo más viejo que existe en la Argentina La Liga fue fundada en 1937 Por importantes personalidades Después mi compañero les va a ampliar un poco Porque la verdad es que la propuesta la traemos como organismo No la traigo yo solamente Sino que nosotros venimos a proponer como organismo Una serie de propuestas para mejorar las condiciones carcelarias De las personas en condiciones de encierro Entendiendo que la tortura es una vejación Que sufrimos todo como sociedad La Liga ha participado en diversas organizaciones No solo a nivel nacional sino internacional Es más, hace poco, en el mes de agosto Realizamos un foro internacional por los presos políticos De Argentina y de todos los pueblos En donde estuvieron representantes de Palestina De Venezuela, de Brasil, de Chile, de Paraguay, de País Vasco Digo, somos una organización internacionalista Y tenemos vínculos con otras organizaciones de derechos humanos Con lo cual nuestro enriquecimiento es a partir de la contribución Que hacen otros compañeros en otros lugares del mundo Nosotros traemos como propuesta en general Y yo me voy a abocar a dos en particular Uno es el derecho a la salud Un derecho a la salud que vemos vulnerados En las instituciones de encierro de nuestra provincia y de nuestro país Y creo que en todas las instituciones de encierro Es algo que no se respeta demasiado Y que constituye Por ser una derivación del derecho a la vida Una vejación también cuando no se respeta ese derecho Como un derecho humano Nosotros sabemos Por qué hemos visitado las cárceles Y por qué hemos estado No sé si les dije Pero también fui acompañante en calidad de experto Del primer comité contra la tortura Acompañé muchas veces a los otros integrantes A visitar las condiciones de encierro Y ahora como la liga visito las cárceles Como organismo de derechos humanos Nosotros entendemos que En el ingreso a los lugares de condiciones de encierro Existe un protocolo donde se analiza El derecho a la salud O se analiza el estado de salud de las personas Pero entendemos también Que ese protocolo está supeditado solamente A los efectos de comprobar El estado de golpes O el estado físico general de una persona Y no se ahonda en las situaciones Que tienen que ver con otras enfermedades Que puede traer la persona Que es condenada a cumplir En un lugar de detención Nosotros entendemos que Si la persona no es tratada Dentro de ese tiempo Que está en una institución carcelaria Sale a la sociedad Y representa Además de haber visto vulnerado Su derecho a la salud Durante todo ese tiempo Una carga más En la salud pública general De toda la sociedad Es por eso que planteamos Y creemos que es posible llevar a cabo Un plan de reforma Donde se puede instaurar Dentro de cada uno De los establecimientos de ejecución penal Un sistema de salud De lo que salud pública Llama postas sanitarias Nosotros con el sistema De postas sanitarias Si bien no tendríamos Una guardia de 24 horas Si tendríamos todo un sistema De un equipo médico Y una respuesta urgente Un equipo de mantenimiento Equipamiento necesario Como ambulancias y demás A disposición de ese establecimiento De ejecución penal Por cualquier situación de emergencia Que se pudiera dar Y no tener estos tiempos Que han pasado Que esperar Quizá la llegada Desde salud pública A las instituciones de encierro Para nosotros sería Un paso bastante sencillo Quizás administrativamente no Pero sí La implementación Para poder dar una respuesta rápida No solo a las personas Que están en una En condición de detención Sino a todo el personal en sí Que ocupa El establecimiento De ejecución penal Esto también nos llevaría A la implementación De programas Que vienen dados Tanto desde El Ministerio de Salud De la Nación Como de los ministerios De la provincia Que tienen que ver Con el control O el tratamiento De las adicciones Y de determinadas Enfermedades crónicas Existen A nivel nacional Y provincial Programas de Diabetes Programas de Enfermedades De hipertensión Programas que Tienen Relación Con La salud sexual Y reproductiva Que nosotros Bien podríamos Llevar A un ámbito De ejecución penal Y que eso Reduciría Y esto está comprobado Reduciría En forma Bastante Importante La incidencia De la enfermedad En las personas Condenadas Y encerradas En un establecimiento De ejecución penal También entendemos Que no existe Hoy en día Un tratamiento Adecuado A las enfermedades O a los trastornos De salud mental Lo cual también Si nosotros Tenemos Este dispositivo Armado Y en funcionamiento Nosotros tendríamos Un vínculo Directo Con El Ministerio De salud Lo cual Nos daría Digamos Una mejor Fluidez En los tratamientos Que necesitan Las personas Que están Condenadas Esto Implica Que a la salida De esa persona En el cumplimiento De la pena El impacto Sobre la salud Pública Se vería Bastante reducido Esa es nuestra Propuesta En cuanto A El derecho A la salud En relación A La situación Carcelaria En sí Nosotros Vemos Que Bueno Rionero Como todos Ustedes Saben Tuvo Un cambio De paradigma Un cambio Un cambio De código En el sistema Procesal Lo cual Ha acelerado Muchísimo Los tiempos Y eso es algo Bastante beneficioso Si bien Hay algunas Otras Cosas Que podríamos Hablar No es Del ámbito Pero bueno En mi profesión Veo que Hay un aceleramiento Se cumple Este principio De celeridad Que se da En el proceso Pero esto Nos lleva A hacernos Otra pregunta Y Con las Condenas Que se les da A las personas Imputadas De algún delito En este momento Y según Los informes Que han sido Públicos Del servicio Penitenciario Se dice que En Río Negro No hay Superpoblación Si lo que hay Es un problema De distribución De las personas Que están Detenidas Y este problema Se entiende En la medida En que nosotros Vemos que Hay ciertos derechos Como el arraigo Que tienen Las personas Privadas de libertad Que no se pueden Vulnerar Entonces es lógico Que nosotros Hablemos De que haya Problemas De distribución Pero más allá De esto Y volviendo A la reforma Del código Procesal Cosa que cerebro Vemos que Y esto por los datos Estadísticos Que se puedan encontrar En la página Del Poder Judicial En Río Negro Vemos que Se ha dado Un aceleramiento De las condenas Es decir Un proceso penal Hoy está durando Puede llegar a durar Tres, cuatro meses Dependiendo de la complejidad ¿Verdad? También vemos Que la prisión preventiva Se resuelve En una audiencia Inmediatamente De ser detenida La persona Es decir Un par de días Después A lo sumo Esto nos pone En un lugar De pensar Como sociedad ¿Qué vamos a hacer Dentro de cinco años Cuando tengamos Condenas Y más condenas Y los procesos Se vayan superando? Nosotros como Liga Queremos proponer Algo que nos parece Que está funcionando Pero que hay que darle Un giro A la cuestión Y es el uso De pulseras magnéticas Sabemos que la provincia De Río Negro Ha adquirido Una cierta cantidad De implementos Un programa Lo cual nos parece Bastante interesante Creemos que esa situación Hay que ampliarla No solo por todos Los beneficios Que traería Que las personas Gocen de una Libertad Controlada Si se quiere Pero si en sociedad Porque creemos Que las personas Deben ser insertas En la sociedad Deben poder actuar En la sociedad Y deben poder relacionarse Con sus semejantes Para poder entender La convivencia social Ahora bien Si nosotros le damos Una pulsera magnética A determinada persona Pero le sacamos Todas las necesidades Que requiere El vivir en sociedad Como por ejemplo Un trabajo digno Que le permita La subsistencia De él y su familia Si nosotros le ponemos A una mamá Que tiene niños El beneficio De darle una pulsera Y que vaya a su casa A cuidar a sus hijos Pero no garantizamos La subsistencia De esos niños La educación De esos niños La salud De esos niños E incluso De la propia persona Que está en cumplimiento De una pena Poco nos sirve Que nosotros Como O que la provincia Invierta En estos programas Porque en realidad Porque en realidad Es algo que está Condenado al fracaso Nosotros tenemos Que pensar En programas En programas Que nos permitan Una verdadera inserción De esas personas Que están en cumplimiento De una pena Pero garantizándole El resto de los derechos Vuelvo a insistir No solo para Sí mismo Sino para toda su familia Es decir Que pretendemos Desde la liga Y una vez que estemos Integrando el comité Llevar adelante Un seguimiento En estos casos Y elevar propuestas A fin de poder De alguna manera Dar una respuesta A esta problemática Que vemos Que sucede hoy en día Muchos de los fracasos Que suceden En las personas Que tienen En el beneficio De esta pulsera Es precisamente Porque sus condiciones De vida No son las más favorables Y porque no se encuentran Garantizadas Los derechos básicos De la salud Los derechos básicos De la educación De sus hijos E incluso De la alimentación Hay otras propuestas Que mi compañero Les va a continuar Nosotros como liga Queremos Integrar el comité Precisamente Porque tenemos Experiencia Porque tenemos Propuestas Y porque sabemos Hacer el trabajo Así que bueno Celebramos también Que se haya llevado A cabo esta audiencia Yo el año pasado Estuve postulada Por la CTA Y fui impugnada Para la integración Este año La liga Me postula Espero Por el bien De la provincia Por el bien De nuestra sociedad Que realmente tengamos El comité Contra la tortura Porque la tortura Es un hecho social Que nos afecta A todos Que nos traspasa A todos Y que debemos Ocuparnos todos Muchas gracias Gracias Gracias